... ayudar a la gente que trabaja duro. Hay que levantarlos. Y si alguien personifica eso en Fort Morgan, es el entrenador Davis. Amamos a nuestro equipo de fútbol. Al oír el disparo cuando hacen una anotación, la gente se emociona. Siempre ha sido importante en esta ciudad. Fort Morgan ha producido tres jugadores de la NFL. Significa que es algo que hace que el sueño sea un poco más real para los jóvenes de Fort Morgan. El viernes por la noche, toda la ciudad va al partido de la secundaria. El entrenador Davis es quien hace cambios en Fort Morgan, así que no puedo esperar para sorprenderlo. ¡Alineados! Soy Ty Davis, ella es mi esposa, Audra. Soy el entrenador en jefe de fútbol americano y además enseño estudios sociales en la secundaria de Fort Morgan. Soy maestra del jardín de infancia. Tener un impacto positivo en los niños es muy importante para nosotros. Pienso en mis padres, los maestros y entrenadores que tuve de niño y... es por eso que hago lo que hago porque ¿quién sabe lo que haría ahora sin esas personas en mi vida? Realmente no crecí mucho con mi padre. Siempre estaba en el extranjero y la persona que se convirtió en una figura paterna en mi vida fue el entrenador. Siendo el gran hombre que es, me dio la inspiración de siempre avanzar y me ha dado consejos que nunca había escuchado. Él cambió mi vida. 100%. 100% cambió mi vida, seguro. Cuando llegamos luego del campeonato estatal, las calles estaban llenas de autos y personas que nos animaban. Fue la primera vez en 22 años que ganamos un campeonato estatal. Sentimiento colectivo de que todos estaban juntos en esto. Eso construye una ciudad. Sí. Considero el hogar del entrenador Davis como el cuartel central del programa de fútbol. Su hogar es de verdad como nuestro hogar. Una vez a la semana nos reunimos con el entrenador y hablamos sobre el plan de juego para esa semana para asegurarnos de que todos estén bien y en buen estado mental. Nos encanta. Nosotros buscamos una política de puertas abiertas. Pueden ser dos o tres o hasta 30 chicos o después de un juego, todos los entrenadores con sus esposas e hijos. Pasamos mucho tiempo en el garaje. La casa del entrenador Davis es el centro de este programa de fútbol. En este momento funciona, pero ese es el garaje y no sirve tan bien como podría y queremos ayudar a solucionarlo para que Tai y Odra se concentren en ser los increíbles mentores que son. Aquí es. Esa es su casa. ¿Qué son ellos? Ay, no lo creo. Ay, qué lindo. Imposible. Ay, no te creo. Ay, espero que estén aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra casa. Mis hijos obviamente saben quiénes son ustedes. Es increíble. ¡Hola! ¿Y el equipo? No lo creo. ¡Hola! Todos están aquí. Sí, bueno, es increíble, es fantástico. Yo soy de una ciudad muy pequeña y el fútbol era la vida ahí. Entiendo el impacto que tienes en la vida de estos chicos porque mi entrenador de fútbol tuvo ese impacto en mi vida. Y ese increíble impulso que ustedes iniciaron, queremos continuarlo. ¿Saben lo que haremos aquí? Vamos a remodelar su casa. No lo creo. Asombroso. Lo siento, esto es, esto es algo, es increíble. No lo creo, es como ganar la lotería. Gracias, chicos. El entrenador Davis es parte integral de una pequeña ciudad llamada Fort Morgan, donde los jóvenes se van para trabajar y estudiar. Pero si animas a los líderes que les enseñan habilidades fundamentales, querrán volver y hacer de la ciudad su hogar. Y eso es importante para la longevidad de un lugar como Fort Morgan. ¿Qué podemos hacer? Sí, ¿cómo podemos ayudar a mejorar este espacio para su familia y el equipo? ¿Cuánto tiempo han vivido aquí? Cerca de un año y medio. No nos gustan mucho el marrón y el amarillo. Quisiéramos colores nuevos ahí. Ya veo. Y noté que tienen cosas blancas y negras. Sí. ¿Es más su estilo o es solo algo que sucedió? Sí. Tal vez prefieran algo campestre. Sí. Y esto es más de mediados de siglo. Tal vez encontremos un modo de unir esos dos estilos. Pero antes, para que el equipo venga, tienen que ver la puerta. Yo no puedo verla. Eso será lo primero y lo más importante. Encontrar la puerta. Se verá hermosa y limpia al quitar esos arbustos. Podemos pintar para iluminar todo y crearemos una entrada realmente cálida y acogedora. Creo que eso hará una gran diferencia. Sí. Eso sería increíble. Sí. Muy bien. Está bien. Tenemos... Desde que... Y tenemos... Tenemos que ver.